La reforma tributaria, el proyecto, porque todo esto va al Congreso, fue anunciado hoy por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Aclaró que la base, la idea, el objetivo central es atraer inversiones y generar empleos. Vamos a dar pasos para caminar hacia tener un sistema tributario normal, más parecido al que rige en otros países del mundo. El impuesto a la renta corporativa hoy en la Argentina, que es de 35%, es muchísimo más elevado que el que rige en la región y que el que existe a nivel internacional. Y eso nos deja fuera de competencia para atraer nuevas inversiones. La Argentina hoy da con este proyecto un paso fundamental para volver a ser competitiva en ese proceso. La reforma es de implementación gradual. Los impuestos bajan en un periodo de 5 años. Y eso se debe a que nosotros siempre lo mencionamos, tenemos dos objetivos a la vez que compiten entre sí, la baja del déficit y la baja de los impuestos. Entonces tenemos que ser graduales con la baja de los impuestos, porque tenemos que bajar el déficit, y tenemos que ser graduales con la baja del déficit, porque tenemos que bajar impuestos. Y por lo tanto necesitamos un camino gradual de 5 años para la reducción de nuestros impuestos. Vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que pensamos que es un impuesto que hoy traba el mercado inmobiliario, porque afecta con una alícuota de 1,5% a todas las transacciones inmobiliarias, dificulta el acceso a la primera vivienda, hay que pagarlo cuando uno efectúa la compra, y entonces para una familia que tomó un crédito y llega con lo justo a comprar una vivienda, se encuentra con que además tiene que pagar 1,5% de impuesto a la transacción inmobiliaria, y pensamos que no es eficiente. Y lo que vamos a hacer es generar un impuesto dentro del impuesto a las ganancias, lo que vamos a hacer es grabar las ganancias de capital por la venta de una segunda vivienda, de aquí en adelante, es decir, esto va a afectar viviendas que hayan sido compradas luego de la sanción de la ley, con una alícuota del 15%, y en un esquema donde el valor de compra va a ser ajustado por inflación. Partiendo de la situación actual, sin cambios en la economía, la reforma tributaria tendría un costo para la Nación de 1,5% del PBI al cabo del quinto año. Recordemos que esto se suma a los casi dos puntos del PBI de concesiones impositivas que ya ha hecho la Nación en el año 2016, estamos haciendo un esfuerzo importante porque estamos bajando impuestos a la vez que bajamos el déficit. Ahora, gracias a que la reforma bajará elevación y que la economía va a crecer más rápido, entre los dos impactos, de baja elevación y del aumento en la tasa de crecimiento potencial que va a exhibir la economía producto de la reforma tributaria, nosotros pensamos que en términos de recursos va a ser neutra al cabo de cinco años.